Y con sabor, lo nuevo, 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 primicia, exclusiva, y esto es el baile de Chintay. Cuando llega una tarde, yo agarro mi tarrafa, me voy al río Vallagán y empiezo a tarrapear. Luego largo visitaré y regreso a mi hogar, yo me pongo a tarrapear juntos a mi hogar. Así yo gozo, así yo bailo, el baile de Chintay, y a que todos gozarán. Así yo gozo, así yo bailo, el baile de Chintay, y a que todos gozarán. Así como los juegos, y no la gente bailando, gozando. Y para el conjunto típico, Los Mianos, de Zaposoa. Y para el conjunto típico, Juaregui y su banda. Y para seis reproducciones. Cuando llega una tarde, yo agarro mi tarrafa, me voy al río Vallagán y empiezo a tarrapear. Luego agarro mi Chintay y regreso a mi hogar, yo me pongo a compartir juntos a mi hogar. Así yo gozo, así yo bailo, el baile de Chintay, y a que todos gozarán. Así yo gozo, así yo bailo, el baile de Chintay, y a que todos gozarán. Así yo gozo, así yo bailo, el baile de Chintay, y a que todos gozarán. Así yo gozo, así yo gozo, así yo bailo, el baile de Chintay, y a que todos gozarán. Y así yo, saludamos a Induzo Ramírez y familia. Y para Mielo, Mayuco y Misaja, los chintayeros. Oye, como bota su tarrafo a Leo, y nos vamos, y nos vamos bailando, y gozando, con titanes del amor. Y como goce, como baila la gente chilebra. Gracias, gracias. Esto es el baile de Chintay. Que bonita canción.